Acompáñanos a ver qué inventos tecnológicos podríamos ver dentro de 20 años. Coches autónomos BMW ha diseñado el coche i3 que incorpora varias tecnologías innovadoras que te permitirán conectarte con el mundo exterior, informarte y llevarte a tu destino. Se sabe también que Apple lleva años desarrollando un coche autónomo que podría recibir el nombre de Apple iCar. By Intelligence informaba para la revista Muy Interesante que en 2025 habrá unos 14 millones de vehículos semi o totalmente autónomos en las carreteras de Estados Unidos. Sin embargo, todavía falta para avanzar en tecnología y sobre todo en leyes que regulen la conducción de este tipo de vehículo. Ciudades verticales en edificios La sobrepoblación podría ser la causa que nos lleve a pensar en formas diferentes de organizarnos en las ciudades. Una de estas ideas es la de construir ciudades en edificios. Dentro del edificio habrá jardines, tiendas y establecimientos de todo tipo que además estarán interconectados gracias a la tecnología. Es decir, estaremos ante rascacielos gigantes en los que la vida de la ciudad tendrá lugar de arriba hacia abajo y viceversa. El arquitecto Javier Pioz explica que se estima que en 2050 haya unos 15 mil millones de habitantes en todo el mundo. Un hecho que afectará a la arquitectura ya que habrá que construir cuatro veces más de lo que ya está construido. El mismo arquitecto defiende que el tipo de crecimiento horizontal de las actuales ciudades es algo que acabará desapareciendo. Las ciudades crecerán hacia arriba. Evolución. Síguenos e influye en positivo.